que hubo le valís saluditos a mis amigos los creyentes del poder paisano yo les saludo desde aquí paisanos en eeuu hasta san isidro matitlán paisanos les saludo de por acá de esta gran ciudad por acá de for 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 wine indiana viejo así que saludos para ellos con mucho cariño todavía aquí presumiendo las botellas que me regalaron y por supuesto este la sal de gusanito ahí está paisanazos allá les saludo desde acá de for for wine indiana miren ayer allá en el evento de ayer pues ahí nomás nos tomamos poquito de este mezcalazo el recuerdo que me dieron ellos allá 100% agave viejo ahí está y pues acá tengo el otro que no le he tomado más que nomás en el aeropuerto de la ciudad de méxico viejo así que pues ahí ahí lo tengo viejones voy a ir para toda la gente allá de oaxaca viejo san isidro matitlán desde allá se vinieron estos mezcalitos hijos de 7 bueno ellos me dijeron que acá me lo tomara así que pues aquí lo voy a echar para compartir con la raza recuerden que no le pueden pegar la boca paisanos al mezcal no le pueden pegar la boca tiene que ser este pues ahora sí que tienen que traer su vasito porque recuerden pues que luego les voy a pegar alguna gripa esta supuestamente se pone ellos me dijeron a yo no sé se pone la lengua la sal está muy rico eh el agave chingón con este pica un poquito más la sal de gusanito así que paisanos pues gracias a los creyentes del poder viejito toda la gente de san isidro matitlán toda linda familia que me atendieron por allá la gente de oaxaca siempre muy linda paisanos y vienen muchas cosas buenas con este grupo muchachos échenle ganas a arreglar sus canciones ahí el compositor el maestro alberto maestro beto el tecladista de de los creyentes del poder échenle ganas viejo acá este pura vibra para allá y pues hay que echarle ganas acá y arriba a oaxaca mi gente bendiciones para los creyentes del poder mi gente aquí seguimos promoviendo la humildad